Hola, soy el profesor Alán y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio educativo donde platicamos de diferentes aspectos de las bebidas alcohólicas. El día de hoy vamos a estar platicando particularmente del vino mexicano. ¿Por qué? Bueno, porque acaba de hacerse ya disponible, ya lo puedes cargar uno en internet, el informe de producción de uva del año pasado, del 2022. Entonces, pues digamos que esos son los datos oficiales, ¿no? Es la publicación que hace la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, esos son, digamos, los datos oficiales. Bueno, México sabemos que es un productor de vino, digamos, minoritario. Ocupamos el lugar número 45 entre todos los productores de vino a nivel global. Entonces, en realidad, pues no es como de los principales, ¿no? Sigue siendo una actividad económica, digamos, hasta cierto punto marginal, ¿no? Sin embargo, pues, obviamente, para los que estamos interesados en el vino mexicano, pues estos son datos que, pues siempre es como importante conocer. Bueno, en México se producen más o menos 80 tipos diferentes de uva y más o menos la mitad de ellas se utilizan para hacer vino. Se ha incrementado mucho la cantidad de vino que se produce, más o menos un 20% en la última década. Sin embargo, eso no alcanza para cubrir las necesidades del mercado mexicano. Se tiene que importar más o menos el 70% del vino que consumimos de países como España, como Francia, como Estados Unidos, como Chile, como Argentina. Principalmente esos son como los más importantes, ¿no? Y esto es bastante interesante porque en realidad México, pues no es un gran consumidor de vino. Más o menos de los que tomamos vino de forma regular, somos más o menos el 6% de la población de consumidores habituales. Entonces, realmente es muy poquito, pero aún así no alcanzamos a cubrir la demanda con la producción local, ¿no? Esto, bueno, obviamente abre una ventana como de oportunidad para producir más en México y con esto poder, digamos, satisfacer la demanda interna. Bueno, ¿en dónde se produce el vino en México? ¿Cuáles son los estados principales? Porque normalmente, cuando hablamos de vino mexicano, normalmente pensamos, ah, sí, Baja California, ah, sí, claro, Querétaro. La realidad es que hay más estados que producen, digamos, de forma, me atrevería a decir hasta tradicional, son como las regiones típicas de producción de vino en México. Baja California, pues es la más importante. Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas son los estados productores, digamos, que ya tienen cierto reconocimiento. ¿Qué uvas son las que se producen en estos estados? Bueno, en Baja California, en las uvas tintas, se producen Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo. Y de las variedades blancas, es Chenin Blanc, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Esa es en Baja California las principales uvas producidas. En Coahuila, las variedades tintas son Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. En el caso de las uvas blancas, hay Chardonnay y Moscatel. En el caso de Guanajuato, las variedades tintas que se producen mayormente son Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot, Syrah y Petit Syrah. De las variedades blancas, se destaca Semillon. En Querétaro, las variedades tintas son Tempranillo y Cabernet Sauvignon, mientras que las variedades blancas son Chenin Blanc, Chardonnay y Sauvignon Blanc. En Aguascalientes, las uvas son Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y Nebiolo, mientras que en las blancas, es dominante Sauvignon Blanc. En Zacatecas, las variedades tintas son Cariñan, Cabernet Sauvignon y Salvador, mientras que en las blancas son Saint-Emilion, Italia y Moscatel. Estas son las uvas que producen los principales estados productores, digamos los tradicionales, pero hay que recordar que desde finales de la década pasada hay otros estados que ya han estado sumando diferentes proyectos para incrementar la producción de vino en México. Entonces, estados, por ejemplo, como Sonora, como Durango, como Nuevo León, como San Luis Potosí, incluso Jalisco o Puebla, pues también ya están empezando a producir vino. Ya tienen algunos años haciendo, pero por supuesto, todavía no alcanzan, digamos, el reconocimiento, digamos, que tienen estos estados que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las variedades de uvas que se producen en México considerando también todos estos estados y ya digamos sacando los porcentajes de producción totales? Bueno, evidentemente, bueno, empezamos con las uvas tintas. Evidentemente, Cabernet Sauvignon, pues al ser como principal en casi todos los estados productores, pues obviamente es la que más se produce, es un 22% del total de las uvas, de la Salvador es el 16%, Cariñán 15%, Merló 8%, Tempranillo 5%, Sirá 5% y el resto 29% está, digamos, cubierto por todas las demás uvas. En el caso de las variedades blancas, Chenin Blanc es la dominante, con un 19% de la producción nacional, Chardonnay es la segunda, con 18%, Early Divine con 17% es la tercera, empatada con Saint-Emilion con el 17%, después sigue Sauvignon Blanc con 12%, Moscatel 3% y el restante 14% es, digamos, reservado para el resto de uvas. Otro aspecto que resulta también interesante es el consumo de vino en México, ¿cuál es el consumo en términos del tipo de vino? Bueno, ahí es interesante que el vino tinto es por mucho lo que más se consume en México en cuestión de vinos, se consume, perdón, aproximadamente el 71% de todo el vino que se consume en México es vino tinto. Después sigue un 11% de vino blanco y después un 9% de vino espumoso. El resto es otros tipos de vino, ¿no? Como puede ser vino dulce, puede ser vino tipo Porto, que bueno, ya son variedades, digamos, como minoritarias. Otro aspecto en el que también nos pareció muy interesante el informe de este año pasado sobre la producción de vino en México es la cuestión de las rutas de vino, ¿no?, que al final de cuentas, pues son, digamos, lugares donde el turismo y la enología se juntan. Entonces, bueno, obviamente la más famosa de todas pues es la ruta del vino de aquí de Valle de Guadalupe, en Baja California, pero también en Coahuila está otra ruta que es dinos y vinos. En Zacatecas, perdón, está la ruta del vino allá, que es un poco menos, digamos, reciente que la de acá de Baja California. En Aguascalientes hay servicios vinculados al viñedo orgánico donde puede uno también, pues, a conocer lo que es la producción allá. Ya la ruta del vino de Guanajuato también está, digamos, presente y la otra ruta que es también como muy famosa es la de Querétaro, que es la ruta del arte, el queso y el vino. Y esas son, pues, básicamente, pues las cinco rutas que hay aquí en México para, digamos, degustar el vino, ¿no? Entonces, bueno, pues, básicamente ese es como el resumen así muy, muy extenso, o más bien muy corto de lo que fue el informe que hizo la Secretaría de Agricultura. Y, bueno, pues, si quieres conocer más de este u otros temas de las bebidas alcohólicas, pues, nos puedes dejar ahí tu comentario allá abajito. Nos puedes dejar también un like si te gustó la información o te puedes incluso suscribir al canal para estar recibiendo las notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Bueno, pues, solamente nos resta recordarte que bebas con moderación para que puedas seguir bebiendo.